Les habla Zuley Lisbeth Pérez Velázquez, dama de Blanco de aquí de Holguín y delegada provincial del SIC. Ayer celebramos el primer aniversario del Día de la Resistencia. Hicimos el toque de Caldero, como es frecuente, los 24 de cada mes, a las 8 de la noche, con una participación aquí en Holguín de varios activistas, 15 activistas estuvieron presentes. Leímos un comunicado, estuvimos custodiados por la seguridad del Estado, vigilados por ellos, pero bueno, sin consecuencias mayores. Todo se dio tranquilo y se dio bastante bien. Gracias.